bueno a continuación vamos a realizar una serie de ejercicios estiramientos utilizando un lazo que no tienen la zona de una toalla larga que nos va a ayudar a hacer un estiramiento donde vamos a involucrar más que todo un miembro inferior estos estiramientos se pueden llamar asistidos pero el que nos va a colaborar va a ser nuestro lazo listo entonces me apuesto boca arriba con el lazo en una buena posición y la pierna derecha va a llevar el lazo por atrás del pie y lo que hago yo es alar el lazo hacia mí para poder que trabaje la pierna derecha sostengo de 10 a 15 segundos relajo la pierna y en la misma posición la coloaje la voy a llevar es a un costado va a trabajar el aductor sostengo de 10 a 15 segundos relajo la pierna y sin cambiar de pierna vamos a cruzar a llevar el lazo al lado contrario para tirar el lazo hacia el alto el lazo siempre que venga hacia mí para poder hacer la fuerza al contrario tiramos toda la parte lateral de la pierna y hago lo mismo con la pierna izquierda la llevo arriba la traigo hacia mí sostengo fuerte la llevo a un costado la llevo a la pierna a la parte lateral el aductor tengo de 10 a 15 segundos muy bien ahora me coloco boca abajo coloco el lazo por abajo debajo del pie por encima perdón lo vamos a llevar hacia arriba hago el cambio cambio de pierna muy bien estos ejercicios los podemos hacer repetir cada uno de baja tres veces de 10 a 15 segundos dando tres vueltas listo son ejercicios que nos pueden colaborar y un ejercicio asistido de estiramientos el decímetro el cebo de una vez y la verdad si